¿Quiénes somos? ¡Cabecillos! ¿Quién queremos? ¡Fuerza, trabajo y justicia! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! ¿Qué se considera posesión? Son dos cosmovisiones culturales que confrontan. ¿Qué pasa cuando un modelo derrota al otro? ¿La sangre de quién se derrapa? Por ahí un mensaje de esperanza, ¿no? Nosotros dentro de tanto dolor y de la lucha y el que nos peguen día a día, nosotros seguimos caminando firme. Nosotros no teníamos base para nada, solo la resistencia. La base era la resistencia. Porque nosotros no miramos fecha ahora. Calor, frío, nada, nada. Si tenemos que estar, estamos.